No, Pablo dale boludo, remate una. Hola. Hola, sí, buenas noches. Habla Pablo, acá estamos en la radio Vengan de A Uno, en radio La Otra. Ajá. Queríamos saber la opinión de un avidente con respecto al aborto. ¿Con respecto al aborto? Sí. ¿Qué cosa? ¿Si estamos de acuerdo o no? Si se va a legalizar o no. Ajá. Si tal vez pueden saber... Mirá, depende el caso, depende el caso, sinceramente. No, no, en este caso puntual en Argentina, que ahora estamos pronto, ¿se va a debatir o no se va a debatir? Si se va a debatir, calculo que sí. Sí. ¿Y se va a legalizar o no se va a legalizar? Sí. ¿Se ve eso? Sí, calculo que sí. ¿Que sí se va a legalizar? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Hay algo que está chequeado? ¿Hay algo que podamos...? No podría decirte, porque tendrías que hablarlo con la persona indicada. ¿Quién es la persona indicada? ¿El presidente? ¿El... alguien...? Seguramente que sí. Está bien. Disculpame, ¿vos sos la vidente? No, no, no. ¡Ah! Por eso se te preguntaba. Te estoy poniendo en un brete, y claro, vos no tenías por qué saberlo. Exactamente. Por ahí con los poderes de vidente, ¿no? Claro. ¿Y la vidente? No es horario, no está hora. ¡Ah! Qué macana, ¿en qué horario atiende la vidente? No pudo ver que la íbamos a llamar. No lo vio. No, está hasta las 8 de la noche, así que no está. Está bueno. Se supone que llamar a las 8, entonces, chicos. Vamos a probar más tiempo. Claro, chicos. Dale, muchas gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Chao. Ya, no, llamamos a una vidente que no lo vio venir. No parecía, porque estaba tirando mucha opinión personal. Tal cual, tal cual. Pero está a favor, bien. Bien por ello. Si no era la vidente más trucha. No me interesa. Llamamos a una vidente y no era vidente. ¿Cómo es?